Y un gran cariño a Huincar Renanco, un gran cariño a todos los habitantes de Huincar Renanco, que es una localidad muy, muy progresiva. Bien, así llegamos al todo sur de Corda, simplemente en breves palabras, una lectura del contexto por el que estamos viviendo en este momento. Preocupado, preocupado porque la plata no alcanza, no le alcanza a los asalariados que están en la economía formal, a la cuenta propista, no le alcanza tampoco a quienes trabajan en la economía informal. Preocupado porque también nuestros comerciantes, sobre todo los pequeños, no saben a qué precio le van a reponer la mercadería. El productor agropecuario no sabe a qué precio le van a vender los insumos, si hay. Y el productor industrial igual. Y esto genera una zozobra general en nuestra Argentina y yo espero que el gobierno nacional consiga acabar con esta zozobra. No debo ser yo el que opine cómo se organiza el gobierno kinerista, porque nunca fui kinerista y no corresponde que opine cómo se organiza. Sí, me preocupa esta situación que vive nuestro país y además, ¿sabes qué me preocupa? Que el gobierno nacional para disimular esta situación de zozobra que hay, agreda a los sectores productivos como ha agredido el campo en los últimos días. Y el campo es quien produce divisas genuinas, quien trabaja en los sectores más dinámicos que tiene nuestro país y por eso en Córdoba lo defendemos con un accidente y por eso trabajamos junto a los productores agropecuarios. Gobernador, el último reclamo en el sur de Córdoba por la ruta 35, la ruta nacional. Es la nación, nosotros permanentemente llevamos a Vialida y lo hemos planteado a nuestro legislador nacional la necesidad de que esté bien mantenida, porque es obligación del Estado Nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!